Te vi traspasar la pared del azuel Te vi condensar una luz Te vi caminar por los cuadros del sur Te vi recantar de tu cruz Ya apareció la sed de saber Quién eres Quién supo hacer el ruido en el que me ves 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 Te vi Y tras pasar la pared del azul, debí condensar una luz. Debí caminar por los cuadros del sur, debí de cantarme tu cruz. Ya apareció la sed de saber quién eres. ¿Quién supo hacer el ruido en el que me ves? Me ves, me ves, me ves. Sabes que yo te lloraré, sabes que no deje de hacer tus ojos. Sabes que el mundo moveré, sabes que el cielo romperé en tus ojos. ¿Quién supo hacer tus ojos? Sabes que el mundo moveré, sabes que el cielo romperé en tus ojos. 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 Aplausos, por favor.